¡Ey! ¿Por qué están sacando armas? Estás en México. Estás en México puto. Estás en México. La última. ¡Las últimas! ¡Ven a la verga! ¡Dame esa puta madre! ¡Yo mazai, bitch! ¡Yo mazai! ¡Yo mazai, fuck! ¡Yo mazai! ¡Yo mazai! ¡Yo mazai! ¡Came mi car! ¡Que se están llevando! ¡Yo mazai! ¡Pero! ¿Porqué se están llevando no la verga? ¡Entren a México no! ¡No! ¡No somos umbilices! ¡Yo mazai! ¡Calmado patrón! ¡Ya saben su la hora de ustedes! ¡Yo mazai! ¡Yo mazai! ¡Yo mazai! ¿Por qué no nos devuelven a la merca? ¿Por qué fue rojo? ¿Por qué se metieron en México? La bolsa es de nosotros. Como la bolsa estaba en México, no estaba en Berlice. No se me hace problema, la mitad de México, la mitad de Berlice. ¿Por qué no nos agarraron la onda cuando estaban del lado mexicano? ¿Llegaron la onda? ¿Por qué no nos traen los cartuchos? ¡Sue la bolsa! 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 ¡Sue la bolsa en México! ¡Aquí ya lo tengo grabado! ¿Tienen que llegar a la corte esto? Ya vamos a la corte. Vamos a grabar los calmados. Si no, vamos a estar peleados por eso. ¿Por qué justo lo que tenemos calmados? El vuelto a los señores de la bolsa. Los tengo grabados cuando hayan visitado. ¡Sue la bolsa!